Changuito, manos, tenida, carita triste, morena Haciendo bombo al cajón, alivias tus largas penas Te criaste como el tutu entre el monte y el camino Sobre un caballo de palo galope a más tu destino Destino de niño pobre y de viento campesino Changuito de los bandados pa' cuando quiera el vecino Te estoy mirando pasar por el fondo de mis años Yo también luz tres zapatos en la plaza de Santiago Hola ¿Quién habla? Chalopatita al campo, guagui familia del pago ¿Yo quién? Brillito, cantor, tolito de la plaza de Santiago Ni han de sos a nadie importa, ni han de comer, ni han de dormir ¿Qué camino haces? ¿Quién sabe? Tampoco hay ahora que vuelve No puedo hacer muchos chiches porque los de la pata Total, tu tata no está, viejo se fue conchabado Y vos te quedaste solo con un cajón en la mano Te estoy mirando pasar por el fondo de mis años Yo también luz tres zapatos en la plaza de Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!